A muerte por equipos. A muerte por equipos. A muerte por equipos. Busca energía activado. Busca energía activado. Llega una runa demoníaca. El módulo de hackeo caducó. Runa demoníaca aparecida. Pero el atañado aparecido. Busca energía activado. Demonio aliado muerto. Revenant enemigo aparecido. Busca energía activado. Placa blindada activada. Terminó la posesión demoníaca. Boda. 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 Placa blindada, activada. Busca energía, activado. Busca energía, activada. Busca energía, activada. Busca energía, activada. El módulo de hackeo caducó. Llega una runa demoníaca. Runa demoníaca apareció. Llega una runa demoníaca. Llega una runa demoníaca. Llega una runa demoníaca. Revenante enemigo, aparecido. A medio camino de la derrota. A medio camino de la derrota. Quedan 10 bajas. Terminó la posición demoníaca. A medio camino de la derrota. A medio camino de la derrota. Placa blindada, activada. Placa blindada, activada.